Gracias a Dios, ahora se está curando, o sea, tiene mucho menos, se le está cambiando la piel, o sea, está muy escamado. Aparentemente lo que le agarró, si es un agroquímico, fue muy fuerte, porque el tema que viene se peló casi completo. O sea, la parte de la cola, todo eso, la parte de los cachetitos, eso no tiene mucha fricción con el tema del pañal, ahí se peló mucho. Atrás del cuello, a la altura del cuello, la remera, ahí también se peló mucho. Abajo de las asilas, que es la parte de donde tiene mucho contacto, mucha fricción, ahí también se peló, y no, nada, después, bueno, como te digo, ahora está mejorando bastante, y qué sé yo, o sea, por lo que nos dicen, hoy mi señora fue al super, viste, acá del pueblo, y le comentan que hay otros nenitos que estaban, no sé si será lo mismo que él, porque realmente no es lo mismo, pero más o menos los síntomas y lo que tiene es así lo mismo, y nada, entonces, por eso nosotros hicimos la publicación esa, porque en realidad nosotros pusimos que, bueno, que en realidad el médico dijo, no te voy a dar certeza, pero casi seguro que puede ser problema de neuroquímicos. Iván, lo que pedía tu señora en las redes sociales es que se tome alguna medida, sobre todo, ¿no? Sí, sí, en realidad, es más concientización de la gente, porque, viste, por ahí a lo mejor a veces se toman medidas, porque yo veo que a lo mejor es obvio que eso hace mal, eso no tiene que estar en el pueblo, pero también la gente a veces no toma conciencia de andar con fumigadoras por el costado del pueblo. Hay gente, hay gente que tiene, acá cerca de mi casa, yo te digo, vivo a 30 metros de la plaza, y tiene, porque uno pasa, viste, por ahí pasa por la vereda caminando, y abro en un portón y vos ves que hay neuroquímicos, entonces yo digo, eso no tenés cabeza, si vos sabés que eso hace mal, eso perjudica la salud, ¿cómo podés tener una cosa? Eso es lo que yo, por eso nosotros tratamos de que, aparte porque si hay, porque nada, por otra criatura, porque si hay otros casos, por eso nosotros pedimos que a la gente que denuncia, nosotros realmente no sabemos quién es, cómo le pasó, pero el médico nos dio la certeza que puede ser casi seguro que fue un agroquímico por la forma que le reaccionó el cuerpo, porque le reaccionó de ponerse todo colorado completo, como si lo hubiera agarrado, hubiera estado, no sé, un día completo en el sol, y después ahora se está escamando todo, se está saliendo toda la piel, se está escamando la piel, y un bebé de 10 meses, así que, qué sé yo, es bronca, por ahí impotencia, porque a veces dice, uno piensa, yo no sé qué piensa la gente, porque en realidad uno tiene que tomar conciencia, y siempre uno ve campañas por las redes sociales, ve que continuamente se hacen publicaciones, y la verdad es que se ve que la gente no le importa, o no, la verdad que no sé, y por ahí dice la bronca que da, a lo mejor tomando medidas más drásticas, sancionar fuerte sería mejor, pero la verdad es que uno no sabe si eso se puede hacer o no.